Yo nací en el 97 y crecí durante los 2000, habiendo tenido la suerte de estar rodeado de una gran variedad de videojuegos. Aunque muchas de las consolas las probé durante mis visitas a casas de familiares o de amigos. La estrella de mi casa fue un regalo de mi primo, que me dio acceso a mi primera consola propia, la Sega Genesis. Y en ella experimenté los primeros clásicos de mi vida, juegos de todo tipo de géneros. Tiny Toon Adventures, Sonic 1, Tasmania, Tetris, un juego de pool, por algún motivo, y por supuesto, Dragon Ball. Pero entre tanto plataformero y juegos de pasos o deportes, tenía en mi posesión un cartucho que tenía dentro una experiencia totalmente diferente a las demás. Con un tono muy característico que resaltaba al lado de tantas aventuras coloridas. Abran paso al legendario y violento. Que yo, sin saberlo, me estaba interesando en una de las franquicias de peleas más legendarias de todos los tiempos. Un juego donde el objetivo ya no era llegar del punto A al punto B, o lograr meter la bolita sin que se rompan estas copitas. Era derrotar a tu oponente con la enorme cantidad de movimientos que tenías a tu disposición. Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de eso? Hace muy poco me vi con amigos la nueva película de Mortal Kombat, y si llegué al punto de que me emociono porque veo un sombrero volar sin ningún tipo de contexto, sí, creo que te puedo confirmar que soy un fan de Mortal Kombat. Y eso me hizo ponerme a recordar. A medida que fui creciendo, descubrí que no era el único que se sintió atraído por la ambientación del primer Mortal Kombat y lo icónicos que eran sus personajes. Y por lo menos, la versión que yo tenía, que era la de Genesis, era peor gráficamente, pero tenía un soundtrack muy épico para peleas. ¿Acabo de ganar una pelea o acabo de perder una demanda? Los años fueron pasando y eventualmente tuve posesión de Mortal Kombat 2, 3, Ultimate 3 y 4. Con recuerdos tan variados como organizar torneos de 8 personas en los que todos éramos no Saibot, mi amigo yo spameando las patadas de Liu Kang y Quan Chi en la escuela, mi primo ganándome con las fatalities de Shang Tsung que requería apretar el botón de bloqueo 20 segundos seguido sin soltarlo, a algunos cuando son chicos les dejan ganar, a mí me hacían estas cosas. La era arcade de Mortal Kombat es reconocida en todo el mundo como una de las sagas de peleas más histórica, junto con Street Fighter y King of Fighters, por mencionar algunos, acá en Argentina al menos. El hecho de que cada personaje tenga su propia historia, los escenarios y la ambientación eran muy oscura comparadas a otras máquinas en los salones. El realismo que tenía para la época, ya que los personajes eran actores digitalizados, y por supuesto, los legendarios y brutales fatalities, que fueron los responsables de que la clasificación por edades en los videojuegos exista en primer lugar. Pero entonces, algo empezó a cambiar y a ir no tan bien. Mortal Kombat se enfrentó con varios obstáculos en su traspaso al 3D. Primero, el impacto inicial que ocasionaba su violencia y su crudeza ya se había desvanecido. El público estaba acostumbrado y asociaban Mortal Kombat con brutalidad, así que trató de renovar su fórmula con el gameplay. Y hay ahí otro problema. Si bien el gameplay pseudo tridimensional y el nuevo sistema de armas era novedoso en concepto, en práctica daba como resultado un juego tosco de controlar, con una cámara que le costaba seguir correctamente la acción. Y además, ahora Mortal Kombat tenía competencia, con juegos como Tekken aplicando esta idea de una batalla en un entorno tridimensional, y que funcionaba mucho mejor, con cámaras que sí podían seguir a los personajes. En esta época, llamada la era de la PlayStation 2, nacieron juegos como Mortal Kombat Deception, Deadly Alliance y Armageddon, que disfrutaron de un respetable éxito en sus lanzamientos. Los fans de la franquicia habían sido cosechados, así que estaban felices de tener en sus manos un nuevo título, pero no tardaron en aparecer divisiones entre la comunidad sobre si era superior al estilo clásico o el 3D. Sumado a los problemas que mencioné antes, se comenzó a notar un desgaste, y hasta unas fatiga en la franquicia. Entendible luego de 7 juegos principales y de una gran cantidad de spin-offs. Definitivamente la chispa que Mortal Kombat tenía se sentía mucho más débil. Los juegos salían, pero nunca llegaban a ser un hitazo del que todo el mundo hablara. Aunque sea, los jugadores hardcore disfrutaban y hasta se crearon su propio sistema de clanes, en el que usaban un inestable, pero usable online de la PlayStation 2, para jugar sus matches y probar quién era el mejor. Hacían lo que podían con lo que tenían. Incluso se hacía falta jugar con... esta cosa. Pero el punto más bajo llegó cuando, tras aparecer las consolas de la nueva generación, la PlayStation 3 y la Xbox 360, se tenía una enorme expectativa por cómo sería un Mortal Kombat con la tecnología del momento. Y lo que llegó fue... Mortal Kombat vs. DC Universe. Una creación con la que nadie se sentía conforme. Ya que traía consigo todos los problemas de los Mortal Kombat tradicionales, una historia que apenas tiene sentido, una presentación muy pobre para un juego de nueva generación, un crossover muy bizarro en los que los superhéroes de DC se desentonaban con todo lo demás. Se podría decir que desentonaban. Y el mayor insulto para los fans más antiguos, el juego fue calificado como T para adolescentes, con la intención de poder llegar a un público mayor. ¿Y qué significa esto? Violencia muy al mínimo, censura en medio de las fatalities, quitándole a la saga una de las señas de identidad más grandes que tiene, la brutalidad. Los superhéroes de DC, al ser defensores de la justicia, ni siquiera cuentan con fatalities, sino con brutalities heroicas. Y un largo etcétera, en lo que uno se pregunta, ¿por qué juntar a personajes que históricamente no matan ni a sus peores enemigos, en la mayoría de los casos, con un grupo de gente que son conocidos globalmente por las maneras que asesinan a sus oponentes? Es como si comieras una pizza, pero le falta el queso y el tomate. Y yo sé de eso porque yo la comí así cuando era chico, pero no va al caso, ¡era un ejemplo! A esta altura, juegos como God of War 3 ya estaban en el mercado, y eran mil veces más impresionantes tanto en su presentación, como en el nivel de violencia que mostraban en pantalla. Y el público creyó que el rumbo de Mortal Kombat sería este, el de juegos que se sentían sin alma, y que de acá en adelante, la violencia extrema iba a ser cuestión del pasado, a fin de complacer los estándares actuales y no causar polémicas o prohibiciones. Además, Midway Games, la empresa encargada de producir todos los Mortal Kombat, se había clausurado. Los fans se estaban a punto de rendir, pero entonces, en la E3 de 2010... Un tráiler fue la luz al final del túnel. Mortal Kombat estaba de regreso con su noveno juego principal, esta vez desarrollado por NetherRealm Studios. En una época donde Street Fighter y Marvel vs. Capcom estaban preparando sus grandes regresos también. En solo unos minutos, mostró algo que devolvió la esperanza a la gente. Un sistema de peleas 2D, pero con gráficos en 3D, los personajes icónicos, y para sorpresa de muchos, cantidades de sangre y violencia que nunca se habían visto antes en la franquicia. ¡Oh, oh! ¡Mashu! ¡Es hora de usar tu PC! ¡No, no! ¡Mis archivos! ¡No te di acceso a todo! ¡No, sigo! ¡No lo hagas! ¡No! Esto era lo que muchos estaban esperando tras tantos años. ¡Finalmente! Así que, ¿qué hace destacar a este Mortal Kombat en particular? Lo primero es la campaña contada a través de una gran cantidad de cutscenes, y que su duración era comparable a la de una larga película, cosa que era inusual para un juego de peleas. Una forma muy atractiva de presentar su narrativa. La historia comienza con el final de la batalla que comenzó en Mortal Kombat Armageddon. Ya saben, el juego en el que prácticamente todos los personajes eran jugables, y la intro que en su momento era como la de Smash Bros. Ultimate de ahora. Y al final de este combate, todos están muertos. Raiden, a punto de ser asesinado, envió un mensaje a su yo del pasado para poder prevenir la derrota y la muerte de todos. A partir de este punto, el juego vuelve a contar los eventos que pasaron en los primeros tres Mortal Kombat. Están todos los momentos que los fans recuerdan. Jax perdiendo sus brazos, Liu Kang derrotando a Goro, Sub-Zero siendo convertido en Cyborg... Espera, ¿cómo? Debido a lo que Raiden sabe y sus acciones, ocurren cambios en la línea de tiempo que uno no se espera, lo que mantiene la historia interesante para aquellos que ya la conocían, y mantenía la tensión alta en todo momento. Eventos que a día de hoy continúan teniendo efecto, porque las secuelas Mortal Kombat X y XI siguieron con esta línea de tiempo y las consecuencias. Este modo de historia es brillante no solo para los fans longevos, sino que también para los nuevos interesados que jamás tocaron un Mortal Kombat antes. De hecho, este fue el primer Mortal Kombat de muchas personas, así que fue un excelente acierto para atraer y dejar enganchados tanto a veteranos como a nuevos. Hay gente que ni siquiera juega Mortal Kombat, pero disfruta mucho de su historia y de lo que pasa con sus personajes. Y hablando de sus personajes, este juego tiene un roster de peleadores interesantísimo, porque trae a todos los personajes de Mortal Kombat 1, 2 y 3. Y Quan Chi, que es del 4. Básicamente, si tenías un personaje favorito en los juegos clásicos, iba a estar en este, con todos sus movimientos, tal como los recordabas. Al ya sorprendente roster se le agregaban inclusiones especiales como Kratos de God of War, exclusivo a la versión de PlayStation 3. El primer personaje invitado en la historia de los Mortal Kombat recientes, que se sintió completamente natural. Y también Freddy Krueger, antagonista de la saga de las películas de terror Pesadilla en la calle Elm. Cosa que hoy no sorprende tanto, pero en su momento fue un giro inesperado para los DLC. Y eventualmente, abriría las puertas a otros invitados que no sean de videojuegos. Las peleas también volvían a sus orígenes, siendo duelos en 2D con un sistema de combos optimizado, dejando atrás las arenas grandes y las armas, con la nueva inclusión de una barra, que te permitía realizar versiones mejoradas de tus ataques especiales, poder escapar de combos y el nuevo ataque de X-Ray, que mostraba en detalle como los huesos y los órganos de tus oponentes se rompían y se dañaban, en tiempo real. Me encanta como no cuestionamos al tipo tirando bolas de hielo de las manos o el transformarse en un dragón, pero al momento que alguien se levanta después de que le rompa las rodillas, ya suena inaudito. Qué sé yo, estos tipos se alimentan bien, supongo. La magia de este juego provino del equilibrio perfecto entre lo competitivo y de lo casual, porque en Mortal Kombat 9 tenías verdaderos combos, que podías garantizar que iban a funcionar, cosa que en los 3D no era posible. Lo que abría las puertas a las posibilidades de practicar y ejecutarlos periódicamente. La comunidad vio el potencial que este juego poseía, y la escena competitiva no tardó en aparecer, uniendo tanto a viejos jugadores como a sangre nueva que se vio atraída por el juego. Y en efecto, este fue el primer Mortal Kombat de la historia que llegó a formar parte del repertorio en la EVO, el torneo de videojuegos más grande del mundo, y puso por primera vez la franquicia en el foco principal luego de tantos años de no ser considerado un juego de peleas competitivo serio. Pero al mismo tiempo, este juego fue una carta de amor para los orígenes de la serie, y era lo suficientemente vistoso y entretenido a nivel básico como para que un público casual lo disfrute por igual. Yo puedo comentar un par de anécdotas que me pasaron a través de la última década con este juego. Entre ellas, conocer a uno de los canales que más icónicos fueron para mí mientras crecí, Mukita, ya que su creador subió el modo historia del juego en español, y eso fue útil en aquella época, porque yo no sabía nada de inglés. Un amigo mío en la escuela también se enganchó, y juntos nos pusimos a esperar por las siguientes partes y que la suban a YouTube, como si fuera el siguiente capítulo de una serie. Durante una convención a la que asistí, jugué por primera vez a este juego en una de las consolas que tenían ahí en exposición, así que pude conectar con amigos y con gente desconocida gracias a este juego. Un par de años después, con dos de mis amigos de la escuela, incluido el que veía los videos en YouTube conmigo, jugamos todo el modo historia durante una noche. Y a pesar de que ya sabíamos lo que pasaba, festejamos demasiado cuando después de nuestros muchos intentos, le pude ganar a Shao Kahn en la batalla final, gritando como si fuera un gol de fútbol. Una de las primeras interacciones con una de mis mejores amigas fue, cuando fui a su casa, nos pusimos a jugar matches random en el Mortal Kombat 9. No me olvido más, fue Milena, versus Cyber Sub-Zero. Pataditas versus bombas. Y durante las últimas semanas, estuve con amigos míos compartiendo peleas y momentos random en este juego. A mí no mames. No. Carajo. ¿Cómo me transformo? Toma. Vamos. Hola, Lube. ¡Otra vez! ¡No! ¡Maldita sea! Vate, rompeme los órganos. Y vomitar. No, al menos estoy bien, ¿verdad? No estoy bien. ¿Estás bien, Cusero? ¡Qué buen timing! Mándo hasta ahora. ¿Viste cómo voló? Y vos me la esquivada. Dale, vamos Gracias De nada, amigo Amigo Tengo mucho miedo, amigo ¡No! ¡Lo frees! ¡Lo frees! ¡Salto! ¡Bloqueo! ¡Pique Fire! ¡Let's go! ¡Caron, canon! ¡Para! ¿Para qué? Me puso muy feliz en estos últimos años ver como toda una nueva generación de fans de Mortal Kombat surgió y como hay tantas personas emocionadas cada vez que un juego nuevo sale Cuando Mortal Kombat X o XI salieron fueron grandes eventos la gente estaba ilusionada por sus salidas Es una serie de juegos que se posicionó junto con los grandes y que ya tiene casi 30 años encima Pero, durante unos años la gente creía que la gloria de la saga se había quedado atrás y que jamás iba a volver que iba a caer en la oscuridad y compartirle el destino con muchas sagas que también comenzaron en los 90 Este juego es importantísimo porque sentó las bases de lo que serían los Mortal Kombat durante la siguiente década Y no hay que olvidar que ya cuenta con un legado encima Piensen que algún niño habrá tenido este juego hace 10 años y hoy, ya adulto lo recuerda como uno de los títulos de su infancia Incluso la comunidad competitiva hoy en día al haber tenido juegos mucho menos rotos como el 10 o el 11 le guardan un cálido cariño al lugar donde empezó todo y que fue la razón por la que hicieron buenos amigos y amigas Tristemente, hoy no se puede comprar en Steam por cuestiones de copyright y Freddy Krueger Así que si lo tenés sentite privilegiado Pero con algo de suerte pronto van a poder resolverlo y hacer este juego accesible una vez más Un juego que, sin darme cuenta me acompañó sutilmente durante todos estos años y espero paciente Mortal Kombat 12 Eso es todo de mi parte No olviden por favor dejar un like para poder apoyar a que mi canal crezca Gracias por ver Nos vemos en otra y acá se despide Es más chú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!